Sayin' baby, dímelo fake Te encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico, tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Viaje hasta aquí por un precio módico, definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga ese momento mágico Por eso me pongo romántico, sundada, 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 sundada Te miraré, porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero por tocarte, como yo Te soñé en cada noche que me desvelaba, mami, sin tu calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo E inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto seré entre tú y yo Bailemos tú y yo Su nada, su nada, su nada, su, su nada, su, su nada, su, su nada Suena Yo Sayon, baby Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a mí a viajar, eres mi amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomar algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundar 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 Te besaré Hasta sentirme tuyo E inventaré E inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Sundar 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 Yo Yenau 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 Yenau